A8.info De la ley foral de símbolos que aprobaron UPN y PSN Está a la vista de todos que la Icurreña lleva ya más de una década completamente proscrita en Nafarroa Se obligó a un montón de concejales, un montón de alcaldes a retirarla de ayuntamientos Donde contaba con un apoyo popular muy mayoritario Y a nosotros eso nos parecía algo inaceptable Y por si eso fuera poco hemos visto estos últimos años como jóvenes que hacían un uso completamente pacífico Completamente legítimo de la Icurreña en un contexto festivo Pues han tomado el camino de los tribunales y se han visto inmersos en sumarios Por una actividad tan legítima como puede ser esa Entonces nosotros lo que creíamos es que las prohibiciones no valen Creemos por ello que hay que tumbar la ley de símbolos actual Porque es la principal herramienta jurídica en la que se vale la derecha navarra Para mantener en vigor la prohibición Y lo que planteamos es que hay que avanzar hacia un mayor respeto a la pluralidad de la sociedad navarra También en lo relativo a los símbolos Que hay que avanzar hacia el respeto a los derechos fundamentales de la ciudadanía navarra En el ámbito de los símbolos Y sobre todo que lo que hay que hacer es respetar lo que los ciudadanos y las ciudadanas decidan Pueblo a pueblo en torno a los símbolos A ocha punto info A ocha punto info